¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tenemos en la mesa el Huawei Y5 Pro. Este dispositivo es muy fácil de hacer la captura de pantalla, se los voy a mostrar. Vamos a presionar la tecla de volumen abajo junto con Power, dos segundos y listo. Si se dan cuenta hizo nuestro pantallazo, vamos a deslizar la barra de notificaciones y nos va a aparecer la captura de pantalla que acabamos de hacer. Se los vuelvo a mostrar, botón volumen abajo junto con Power, dos segundos y listo. Ya hizo nuestro pantallazo. Hay otra opción en la que puedes habilitar lo que es el botón inteligente. De hecho, en videos anteriores ya había hecho un tutorial de esta tecla. ¿Qué funciones puedes activar? Puedes hacer que este botón con una sola vez o dos veces que presiones, puedes igual hacer una captura de pantalla o de la forma que te lo estoy mostrando. Espero te haya funcionado este pequeño tutorial. No olvides suscribirte. Recuerda, una manita arriba no te cuesta nada. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.